Soltan a la pelota Nacho Escoco a su lado, Bernardi, cerquita está Larrio Rosán, toca Escoco, vamos muchachos, que se venga el clásico del partido, ya está en marcha, pelota definitivamente afuera, hay lateral entonces con Delgado, que favorece, que corresponde a Rosario Central, y que se va arrimando, como siempre, es Nelly Domínguez, hoy compañero de Musto allí, en la mitad de la cancha, lateral de Delgado, saltaba Niel, tocaba perfecto hacia adentro, la buena pelota de Becker, atención que va la joya, sigue Becker, aquí se falta, hay tiro libre y hay tarjeta, si hay tarjeta, Hugo, amarilla para Fernández. Daba mejor claridad de pase, ante lo que era para los equipos del Barcelona, los rivales del Barcelona, cubrir los espacios. Niel para el loco, allá va Sebastián, abre el uruguayo, ya juega el de la Valleja, la dejó Abreu, centro del loncho Ferrari, ahí está Niel, gol, gol, sí, 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 de central, gol, 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 de Rosario, sí, de central, de cabeza llegó, Apareció Franco, lo hizo Niel y ahora, el clásico se pinta con los colores de central, lo gana 1 a 0. En laterales de Ferrari, cerca va a buscarla Nelly Domínguez, allí se muestra el hombre de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, ya lo hizo Ferrari, centro de manos, iba Musto, sale Utari, llegaba Justito Abreu, le va a quedar afuera Nelly, vale, vale, está, gol, gol, sí, 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 de central, gol, 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 de Rosario, central, le quedó reundo y le pegó, y claro que vale, Nelly Domínguez lo hizo, y ahora, Mustari tendido en el piso, está ganando, está ganando, central, 2 a 0. Que bomba de Neri Que bomba de este joven Que bien calza la pelota Ya van a verlo Desde este lateral Le ganan a Bernardi La salida Y desde donde le patea La salida de Ustari con los puños Lo toca Breuer abajo Si Si es verdad Es como que le corta el aire Pero fijate como la calza Neri Saca la caranta Ferrari La pide cerca Barra se arrima Barrientos Ganó Rosario Central Ha ganado Central en Arrosito Así se vive Así se siente un clásico Rosarino Así se festeja Ha ganado Rosario Central 2 a 0 Boles de Neri De Neri Domínguez Expulsados Es Coco Y Leandro Figueroa Vamos, vamos Diego Bueno Miguel La gente La fiesta Mirás para todos lados Emocionado No La gente se lo merece Este es un partido aparte Me alegro mucho De 3 Los últimos 3 Ganamos 3 Así que seguimos Nunca perdiste con Newells No sabes lo que es perder un clásico No me fijo en eso Siempre el que juego Es distinto a todo Hoy veníamos de 3 derrotas La sudamericana La copa argentina En el torneo En algún momento Se nos complicó Una semana de trabajo Nos volvemos a acomodar Bueno Pero hoy fue otro Otro central Jugó de otra manera Jugó como un clásico Los clásicos Como se juegan los clásicos Esto es ni más ni menos Pero bueno Me alegro por la gente Me alegro por los jugadores Y hay que seguir en todo esto Bueno El año 2014 Ganaron los dos clásicos Ya está año No, no, no Tenemos la copa argentina Apostamos a todo lo que jugamos No nos podemos quedar Con un solo objetivo Estamos con Franco Niel Convertiste Volviste a convertir La Newells ¿Tiene la fórmula Para ganar estos partidos? Es un partido Que trabajamos bien Tácticamente Creo que cuando jugamos allá También hicimos el mismo trabajo Muy concentrado Muy bien agrupado Y eso nos sirvió Para poder Para poder llevarnos el triunfo Otra vez de cabeza Otra vez goles importantes Marcaban arriba Bueno Por suerte pude convertir Y bueno Muy feliz Firmámelo al loco Firmámelo al loco Que mirá Esa camarita Andó al lado Así que bueno Re contento Muy feliz Y bueno Una alegría para toda la gente Y para todas las madres Centralistas Feliz día Firmámelo al loco 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 Gracias por ver el video